Los colegios profesionales de enfermería cuentan entre su amplia actividad con diferentes asesorías en materia laboral, jurídica y fiscal. Cualquier colegiado puede hacer uso gratuito de las mismas. Un ejemplo, la asesoría jurídica del Colegio de Enfermería de Alicante, en el que nos encontramos, ha conseguido que el síndic de Greuges inste a la Consellería de Sanidad a reconocer como méritos en la bolsa de trabajo los servicios prestados en instituciones sociosanitarias, tanto públicas como privadas. Hoy hablamos con uno de los responsables de esta asesoría jurídica para que nos cuente más detalles sobre su trabajo. José Luis Poyatos, abogado de la asesoría jurídica del Colegio de Enfermería de Alicante, muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros, es un placer estar aquí. ¿Qué significa para la profesión en la Comunitat Valenciana el reconocimiento que acaba de realizar el síndic de Greuges? Desde un principio ya llevábamos tiempo planteando la situación que, desde nuestro punto de vista, suponía una discriminación posiblemente, porque observábamos que la normativa no amparaba al colectivo de enfermería en cuanto que no reconoce la situación laboral día a día de las enfermeras. siempre hemos mantenido que la bolsa de trabajo, que además por su naturaleza lo que pretende es facilitar el acceso a la enfermera a puestos de trabajo, aunque sean temporales, siempre hemos mantenido que debería tener más en cuenta lo que es la vida laboral, digamos, observábamos el currículum laboral del profesional y observábamos situaciones que nos llamaban la atención, como era esta, el que una enfermera trabajando para la propia Generalitat Valenciana en otra consellería, sin embargo, no se le tuviera en cuenta todo ese tiempo trabajado. Es importante la recomendación en este sentido del síndic de Greuges y esperamos que la consellería la tenga en cuenta. ¿Y cómo se llega a esta respuesta? ¿Cuáles son los pasos que la asesoría jurídica, junto con la colegiada en cuestión, da hasta que se llega a esta respuesta del síndic de Greuges? Tiene que ser la colegiada la que acceda aquí a los servicios, que los tienen disponibles todos, todo el colectivo, todos los colegiados, mediante entrevista presencial, puesto que también existe la entrevista telefónica, pero claro, en este caso nos tiene que traer sobre todo la documentación, en fin, tenemos que redactar un escrito e iniciar una queja. Desde aquí pensábamos que el tema era bastante claro como para que la propia bolsa accediera y reconociera que efectivamente se había producido una situación que no era lógica. Pero bueno, no fue así, entonces tuvimos que elevar esa queja mediante recurso a recursos humanos de la Consellería de Sanidad y ahí fue donde pensamos que era interesante plantear el tema de lo que estaba ocurriendo al síndico. Entonces, gracias a ese apoyo del síndico de Greuges, pues hemos conseguido una recomendación que esperamos que tenga su reflejo en un futuro en la normativa de bolsa de trabajo. ¿Qué tipo de actuaciones se realiza desde la asesoría jurídica y cómo pueden acceder a ella los colegiados? Los colegiados pueden acceder de diferentes formas. La más habitual es la telefónica, que es la que más fácil tienen, más se usa. A partir de ahí la llamada telefónica puede ser que resuelva la consulta, en cuyo caso se cierra, y si no, esa consulta ya pasa a tener su trámite, que puede ser provocar una visita presencial, recabar información, la documentación que nos haga falta y, según el tipo de consulta, llevar a cabo los trámites que requiere el colegiado o colegiada. Y luego la otra vía también, que está utilizándose también bastante, que es por vía de correo electrónico, que simplifica bastante el trabajo y la comunicación es mucho más directa o fluida. Desde la primera entrevista, que suele ser telefónica, es cuando ya decidimos la necesidad de que sea presencial o no. Aparte de la bolsa de trabajo, que genera bastantes quejas, pero, en fin, esperamos que se solucionen todas, pues también tenemos, desgraciadamente, las agresiones a enfermería, que, bueno, tienen su reflejo según la situación económica, pues vemos cómo tiene sus picos altos y sus picos bajos. Esos son los asuntos que tratamos con más celeridad y que les damos preferencia a lo que son las agresiones y a lo que son las situaciones en las que el profesional haya podido verse involucrado en algún tipo de responsabilidad, porque para eso todos los colegiados disponen del correspondiente seguro, en este caso a través del Consejo CECOVA, a través del Consejo Valenciano y de la compañía AMA. Hablando de agresiones, ¿ustedes han conseguido varias sentencias condenatorias por este motivo? Generalmente son temas que se suelen tratar en juzgados de instrucción y muchas veces la propia persona que comete la agresión pues termina reconociendo que no actuó correctamente, otras veces no, y entonces eso provoca el que tengamos que llegar a juicios. Nuestro interés no es el obtener ningún tipo de condena que suponga un perjuicio grave, digamos, a quien agrede, sino el que esa persona se dé cuenta de que lo que ha hecho no es correcto. Ese es nuestro interés realmente. Entonces, hasta ahora, pues todas las agresiones que hemos tramitado han dado lugar, o bien a que se ha llevado a una solución porque se ha pedido perdón, que nosotros siempre lo aceptamos cuando la agresión ha sido mínima, es decir, no ha tenido escasa importancia, pero evidentemente donde no la aceptamos nunca es cuando la agresión ya ha subido de tono o ha llegado a ser una agresión física. Ahí es donde desde luego tenemos un límite muy claro. Entonces, defendemos desde luego siempre al profesional que se ve afectado desgraciadamente en esa situación porque son situaciones que provocan mucho estrés, eso nos damos cuenta, y los defendemos. Tienen aquí toda la asesoría disponible y además a través de los servicios de la propia póliza de seguro que les cubre todos los gastos de abogado, procuradores, en fin, lo que necesiten. Ha hablado también que la defensa de estas agresiones está, entre otros aspectos, incluida en la póliza de responsabilidad civil suscrita por el Consejo Autonómico de Enfermería, CECOBA. Fundamentalmente ese seguro está enfocado para el tema de negligencia profesional. Lo que pasa es que nosotros hemos conseguido que se amplíe en ciertos aspectos y uno de ellos es en el que estaba comentando las agresiones. Pero además es una póliza que a través del Consejo Valenciano, al cubrir a los tres colegios, pues resulta una póliza que, aun siendo importante económicamente el desembolso que se hace por el Consejo, la repercusión al colegiado es mínima. Y por lo tanto, yo desde luego, en ese sentido, tienen un cubierto totalmente esa faceta que es muy importante, sobre todo con los tiempos que corren. Porque hoy en día todos los profesionales y sobre todo los en el campo sanitario están sujetos a que en cualquier momento puedas encontrarte con una reclamación, aun siendo una reclamación totalmente infundada. Pero ya tienes que poner en marcha todo ese mecanismo. Recientemente se ha aprobado la Ley de Salud de la Comunidad Valenciana y en ella se especifica como autoridad pública el profesional sanitario en el ejercicio de su profesión. ¿Esto cambiará la forma en la que se tratan judicialmente o desde las asesorías jurídicas el tema de las agresiones? El hecho de que una norma ya reconozca al personal sanitario una cierta condición de autoridad pues tiene su importancia en ese ámbito administrativo. Luego estamos pendientes del Código Penal en cuanto a que va a haber una reforma importante. En esas reformas se va a producir que van a desaparecer, por ejemplo, los juicios de faltas. Entonces, a mí personalmente me da la sensación que ese término de autoridad que utiliza la ley a nivel administrativo lo que va a reconducir es todos estos temas de agresiones o por lo menos el 90%, no sé exactamente, pero la mayoría, a expedientes de tipo administrativo. De tal manera que se consigue lo mismo, se consiguieron unos expedientes que se tramitaran en esa vía y que darán lugar a unas sanciones. El término de autoridad me parece bien en cuanto que la ley lo considere así a nivel administrativo, pero yo sigo pensando que, de todas formas, el personal sanitario en el sector público ya de por sí es funcionario. De todas maneras, el tema lo teníamos en ese sentido cubierto. Pero bueno, me parece bien si se quiere reforzar de alguna manera a estos funcionarios en el sector, en este caso enfermería, como médicos o cualquier otro. Además de la asesoría y de la defensa de los colegiados como profesionales y también como personas particulares, la asesoría jurídica de un colegio también se dedica a defender a los profesionales como colectivo, ¿no? Claro, hay veces que surgen problemas en los que es todo el colectivo el que se ve afectado y la última, bueno, lo conocemos todos con la OPE. Entonces, en ese caso, la asesoría jurídica, incluso si ya tiene un componente laboral, pues también con la asesoría laboral, es decir, todas las asesorías si es necesario, incluso todas las asesorías de los colegios nos ponemos de acuerdo y nos ponemos en marcha. Y cuando se trata de plantear, bueno, cuando el enfoque es a nivel de todo el colectivo, pues tomamos nota de ello, nos ponemos a trabajar junto también con los miembros de la Junta, colegiales de todos los colegios, del Consejo. Cuando es colectivo, ahí no tenemos ninguna duda. Entonces, lo que hacemos es marcar una línea, una estrategia, digamos, pues la que consideremos más correcta o la que los colegiados en ese momento necesitan o solicitan. José Luis, muchas gracias por atendernos y por aclararnos un poco más cuál es el trabajo que hacéis. De nada, vamos. Con esta entrevista hemos pretendido acercar a todos los colegiados de enfermería de la Comunidad Valenciana personificando en la asesoría jurídica del Colegio de Enfermería de Alicante cómo se trabaja desde aquí, cuáles son los asuntos que se llevan y cuáles son las principales demandas de los colegiados.